Música Campesinos y campesinas como guardianes de las variedades y de las razas. El guardián de la biodiversidad, el guardián de las variedades tradicionales y las razas tradicionales, son los guardianes del futuro. Música Y me gusta también el hecho de que diga campesinas. Bueno, queridos amigos, ya os considero amigos, esta es la tercera vez que estoy entre vosotros. Feliz, muy feliz de estar aquí además. Yo sé que son... Ah, muchas gracias. Yo he oído hoy que son 12 años los que lleváis organizando estas cosas, lo cual es una pica en Flandes teniendo en cuenta que las cosas suelen ser bastante más cortas las iniciativas. Ojalá que dure siempre. Mira, para mí, anoche sentí una profunda emoción de estar aquí y esta mañana escuchando más todavía. Es, de alguna manera, es volver a los valores de la tierra, a los valores de la solidaridad y del calor humano. No es solo la ecología. La ecología es una parte integral de lo que hay la relación hombre-suelo-tierra-medio ambiente. Lo que ha sido siempre y donde hemos evolucionado durante más de un millón de años la especie humana. Y que de pronto, en poco más de un siglo, se ha ido. Y desde ese punto de vista, bueno, lo que revivo con esto son los valores de mi niñez, los que he mamado desde pequeño. Esta mañana he oído a una persona, un chaval no tendría más de 20, 25 años, que ha dicho una frase y se ha emocionado. Ha dicho, nos están impidiendo, nos están prohibiendo las formas de vida de nuestros abuelos. Desgraciadamente es cierto y tiene un profundo contenido. Y le digo a ese que luego el hombre se ha emocionado y ha dejado el micrófono. Pues yo creo que eso ha llegado profundamente. A mí me ha emocionado también y yo estoy seguro de que hay mucha más gente. Muchas veces las emociones comunican más que las razones. Ambas son necesarias, pero la emoción es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de temas que no siempre es fácil expresarlos con palabras. A mí venir aquí en septiembre me sirve para cargar las pilas para el próximo año. Y cuando hablo de año, hablo de año agrícola, que va de septiembre a septiembre. Y en ese sentido quiero agradecer este privilegio de estar aquí a Eduardo y a todo el equipo, a todos los amigos de Eduardo, que yo sé que estáis actuando conjuntamente y que veo cómo hacéis el trabajo, que va desde pelar tomates hasta organizar las charlas, hasta todo. Yo siempre me maravillo de ver esa solidaridad enorme que existe aquí entre vosotros. Yo me he preguntado, bueno, el primer año fue muy fácil para mí, porque hice un discurso que es muy el que yo suelo hacer en estos casos. Segundo, ya era un poco más complicado, porque volví a repetir cosas. Y el tercero, pues imagínate. Entonces he pensado, bueno, voy a decir cosas distintas. Pero claro, si digo cosas distintas, hay mucha gente que es nueva y me han tenido algunas conversaciones con algunos de vosotros. No, no, repita que el ejemplo y el otro. Bueno, al final haré una mezcla un poquito de todo, porque Eduardo me ha dicho, vamos a hacer mejor ejemplos de las cosas que has vivido a lo largo de más de 30 años en la FAO, visitando más de 100 países. Y estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo, si esos son ejemplos sin un contexto, más que lleva una línea desde un principio a un final, es difícil. Entonces, por eso voy a intentar hacer una mezcla de las dos cosas con énfasis en los ejemplos. Y sobre todo, espero poder dejar tiempo para una discusión viva al final. Con respecto, el título lo ha puesto Eduardo y me ha gustado mucho, y por eso el hilo conductor va a ser el título. El título es Campesinos y campesinas como guardianes de las variedades y de las razas. Variedades de plantas, razas tradicionales de animales. Y por lo tanto, como guardianes de la diversidad biológica agrícola. Y me gusta también el hecho de que diga campesinas, porque curiosamente, quien inicia la agricultura hace hoy más de 10.000 años, y claro, 10.000 años parece mucho, pero la vida sobre la tierra tiene 5.000 millones de años. No, perdón, la vida sobre la tierra tiene 3.000 millones de años. Y la agricultura empezó hace solo 10.000 años, pero repito, quien lo inicia no fue un hombre, fue una mujer. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, obviamente son teorías, pero lo que está ocurriendo en la época en que el ser humano era nómada y vivía fundamentalmente de la caza, de la pesca, etcétera, y solamente se correctaban algunos frutos silvestres, la mujer que estaba siempre embarazada con la tripa o criando al niño de teta, pues por mucho que hubiera igualdad no podía ir por ahí a cazar. Era el hombre el que se alejaba y la mujer se quedaba con los niños en la gruta. Y al quedarse los niños y la familia defecaba allí cerquita. Y allí era el basurero donde hacían todos caca. Y al hacer caca expulsaban las semillas de la sandía silvestre que se habían comido o del tomate. Y ahí observan que crecen plantitas. Y si crecen plantitas, oí va. Pues y si ponemos esta semilla o como se llamase entonces, pues resulta que nacen plantas. Ese es el comienzo de la agricultura. Y eso quien lo hace es la mujer que se queda con los niños, que entonces empieza a cuidar lo que hoy llamaríamos un pequeño huerto alrededor de la gruta. Hasta que llega un momento, varios centenares o miles de años después, de que dice, bueno, si es que resulta que si en vez de ir a cazar, cultivamos aquí y criamos a los animales, es más eficiente. Y entonces el ser humano se hace sedentario. Pero el primer agricultor fue agricultora. Y desde ese punto de vista, la función de la mujer en la agricultura ha sido, sigue siendo y espero que será absolutamente esencial y sobre todo en el tema de la diversidad biológica agrícola. Por otra parte, dice, como guardianes, campesinos y campesinos, como guardianes de las variedades y de las razas. Pues sí, guardianes, no cabe duda, porque, bueno, a lo largo del siglo XX, se ha perdido más del 90% a nivel mundial de la diversidad biológica agrícola que había en los siglos anteriores. Más del 90%. Todo eso ha sido sustituido por un puñado, un pequeño puñado de variedades uniformes y homogéneas, además, por ley. La ley en Europa y en España obliga a lo que llaman DUS, Distintiveness, Uniformity o Uniformidad y Estabilidad, por ley. Y entonces todo lo que era la variedad que hemos vivido, que yo he vivido de pequeño, ha desaparecido. Entonces, guardianes de esa diversidad son los agricultores, eso además se ha establecido dentro de la FAO en un tratado internacional de biodiversidad, de recursos genéticos, le llamamos, y ahí aparecen los campesinos y campesinas como guardianes de la biodiversidad. Pero fijaros bien, si nos acercamos a un periodo de cambios climáticos, si resulta que las necesidades humanas y las condiciones medioambientales son impredecibles para el futuro y el futuro inmediato, pues esa diversidad es esencial para hacer frente a todas esas condiciones que no conocemos. Y entonces el guardián de la biodiversidad, el guardián de las variedades tradicionales y las ratas tradicionales, son los guardianes del futuro. Son los guardianes los que van a permitir, porque esa diversidad biológica, esas variedades y esas razas, son la materia prima, el elemento esencial para el desarrollo de nuevas y más productivas variedades y razas capaces de hacer frente a esas condiciones impredecibles del futuro. Y por lo tanto, se es guardianes del futuro y como consecuencia absolutamente esenciales. desde el punto de vista, quiero decir que la labor que está realizando Eduardo y muchos de vosotros, perdonad que no digan los nombres, porque no vale la pena, pero considero que esto es un trabajo colectivo, es esencial no solo para Piñel, no solo para España, sino como vamos a ver con algunos ejemplos, a nivel mundial. Una cosa que a mí me gusta hablar de los agricultores, porque yo he tenido el privilegio de nacer en una familia campesina. Mis padres y mis abuelos, por las dos ramas, eran campesinos. Y, bueno, yo recuerdo que en aquella época había muchos campesinos. Os hablo de los años 40, al principio de los años 50, casi el 80% de la población española vivía del campo. Hoy es apenas un 2,5% y además está despreciado. Y ese desprecio viene de la ignorancia, de los que actúan o sienten así. Y recuerdo que en la época en la que os hablo, tú ibas al mercado y encontrabas esa variedad de tomates que tú tienes ahí, en el mercado de cualquier pueblo. Hombre, no había los 400 que tienes, pero sí había una inmensa diversidad. Prácticamente cada familia, cada comunidad, sembraba sus propias variedades. Y adaptadas a los gustos de esa familia o de esa comunidad y adaptadas a las condiciones de clima y de suelo que había en ese lugar. Yo recuerdo, cuando mi padre, cuando salía un tomate que estaba muy bueno, decía, Pepito, guarda las semillas que ese tomate es muy bueno. O si salía una sandía muy dulce, guarda las semillas para el año que viene que esta es muy buena. Y yo guardaba las semillas y las sembrábamos. Entonces teníamos nuestras variedades y no eran estáticas, las mejorábamos. Claro, entonces, mi padre no sabía que estaba haciendo mejoras genéticas, pero eso es lo que estaba haciendo cuando seleccionaba y resembraba. Ahora resulta que no se pueden sembrar ya las variedades que obtiene el mismo agricultor de forma comercial no las puede sembrar. Te lo prohíben. Te exigen un certificado en el que te exigen esa uniformidad y estabilidad que no tienen, afortunadamente, las variedades tradicionales. Con lo cual, es ilegal el sembrarlas. A eso hemos llegado. Y como algunos deciden que no respetan la ley y la siembran, ahora se han inventado otra cosa, que son las semillas suicidas. Se llaman semillas suicidas a semillas que algunos de vosotros conoceréis, que las compráis en la Monsanto o en Singuenta o donde sea, como semillas comerciales, que las sembráis el primer año y os dan muy buen trigo para producir pan o buen maíz para dárselo de comer a las cabras, pero que si vais a sembrarlas el año que viene no nacen. Son estériles. Han sido creadas para que sean estériles. Con lo cual, te hipoteca y tienes que volver a comprarlas el año próximo a la Monsanto o a la Singuenta. Por si fuera poco lo a ley, ahora la genética ha entrado no para mejorar, no para producir más, no para producir resistencia, no para producir capacidad de adaptación a un medio que a veces es adverso. No. Para que sean estériles y de esta manera te enganchan y el agricultor pasa a ser dependiente no solo de las semillas, sino que para que esas semillas sean productivas necesitan determinados sabonos, determinados fertilizantes o determinados pesticidas. Con lo cual, les estás comprando el paquete entero y no tienes opción. Eso me parece que es absolutamente ridículo, no se puede y no se va a poder seguir en esa dirección porque nos estamos autodestruyendo de alguna manera. ¿Eso se llama indecencia? Bueno, se llama indecencia, pero además para mí eso es un crimen contra la humanidad y esta gente debía de ser perseguida, pero no, eso no solamente es legal, es que además lo ilegal es lo contrario. no tiene sentido, no tiene racionalidad las cosas que ocurren y yo creo que es preciso que de alguna manera digamos, bueno, vamos a cambiar esto por una cosa mejor, que es muy fácil, al menos menos mala. Bueno, ya hablaremos luego después un poquito también de eso. Bueno, vamos, os decía antes que quería poner algunos ejemplos sobre por qué es importante esa diversidad, esas razas y esas variedades y por qué es importante a nivel mundial y para eso recurrimos a los ejemplos que es lo que entra, se ilustra y entra por los ojos. Tenía diapositivas pero si nos ponemos a ponerlas y a buscar se nos va a ir el tiempo y la atención hacia la pantalla. Entonces, voy a hablar así, si alguien está interesado después y quiere que le muestre algunas diapositivas de las plantas o de las condiciones en las que voy a hablar lo hacemos cuando termine la charla. Vamos a ver, un ejemplo para mí clamoroso e importante de por qué la diversidad biológica, por qué la diversidad de variedades de plantas son importantes, nos lo da la patata. Este ejemplo lo puse también el año pasado pero creo que vale la pena. Muchos de vosotros habéis oído hablar de la famosa hambruna europea o hambruna irlandesa a finales del siglo XIX a mediados 1840-42 pero seguramente pocos sabréis que la causa de esa hambruna fue la falta de diversidad biológica de la patata, fue la pérdida de las variedades tradicionales de las patatas. ¿Qué ocurre con la patata? La patata no es un cultivo que se cultivaba en esa época ni en Piñel de Abajo ni en España ni en Europa. La patata viene después de la colonización de América y viene de América y llega a España pues en el siglo XVI e incluso en el siglo XVII y entonces se va expandiendo por toda Europa. Y lo que llega a España no son toda la diversidad de patatas que existe, no, fue un puñado de patatas todas igualitas y homogéneas. ¿Qué es lo que trajeron los colonizadores? Patatas marrones por fuera, blancas amarillentas por fuera y redondas y eso es lo que se empieza a cultivar. Y durante un par de siglos se cultiva y no solo se cultiva es un éxito, pasa a ser el cultivo más importante sobre todo en los lugares donde debido a la humedad el trigo no se daba bien y eso son las islas como Irlanda o los países de centro Europa. Pero mira por donde que en 1840 40 y tantos aparece una enfermedad de la patata un hongo el Phytophthora infestans que mata todos los patatares de Europa todos no queda patata viva la gente se echa las manos a la cabeza en Irlanda era el cultivo esencial y entonces en dos años como consecuencia de esto en Irlanda mueren de hambre dos millones y medio de personas y casi tres millones tienen que emigrar a Estados Unidos razón por la que muchos presidentes americanos son de origen irlandés o San Patrick que es el patrón de Estados Unidos en total en una población de diez millones la mitad cinco millones o mueren o se van claro aquello fue una gran tragedia y empezaron a buscar productos químicos pesticidas o insecticidas para combatir esta enfermedad y no encuentran nada y a alguien se le ocurrió la felicidad oye ¿qué pasa si vamos a Bolivia a Perú o a Ecuador que es de donde viene la patata o la papa a lo mejor a lo mejor allí encontramos patatas resistentes y cuando van allí claro que encuentran pues la primera cosa que les sorprende es que las patatas no eran marrones por fuera y blancas por dentro es que las había azules naranjas rojas anaranjadas verdes que no eran redonditas que las había en forma de tirabuzón o alargadas o pequeñitas o grandes y entonces se encuentran que había una enorme diversidad y que se las comían además toda esa diversidad y que las partías por medio y también eran de color azul o de color violeta entonces esa enorme diversidad que se veía como se ve la diversidad en los tomates que tiene ahí que habéis puesto en la plaza delante del ayuntamiento debajo del ayuntamiento igual entonces prueban y claro resulta que muchas de ellas clarón que eran resistentes a ese hongo nuevo en Europa pero no nuevo allí al fitopterainfestan entonces el problema fue muy fácil se cogieron las resistentes se trajeron a Europa se cruzaron por los métodos de entonces con las variedades a las que estaba acostumbrado ya el paladar europeo y se introdujo la resistencia a ese hongo y el problema se arregló ¿veis lo que os decía de que esa diversidad no es solo qué bonito o qué bien sabe sino que además es esencial para alimentar a la humanidad y no solo a un pueblo o un país? ¿veis lo que decía que mantener esa diversidad nos puede permitir ayudar también a personas que están en el otro extremo del globo porque pueden tener resistencias a sequía a humedad una resistencia que se ha perdido en las variedades comerciales porque se ha reducido esa diversidad tú no puedes seleccionar lo que deseas y eso se aplica al agricultor pero también al mejorador al científico al investigador al biotecnólogo no puede seleccionar ningún carácter donde no hay diversidad en la uniformidad tú no seleccionas seleccionas donde hay diversidad esa es la gran riqueza de la diversidad de la diversidad biológica de la diversidad de variedades pero no es solo el caso de la patata otro ejemplo que me dijo Eduardo que comentase también que es importante también fue muy importante porque ocurre pues a finales del siglo XX en este caso en Estados Unidos y fue importante que ocurriera en Estados Unidos porque en Estados Unidos pensaban bueno esos problemas son los problemas de los pobres no nos afecta a los países ricos mentira a ellos les ocurre que aparece a finales del siglo pasado del siglo XX una enfermedad del maíz que era el Mintosporios maides que destruye los maizales y miles de o cientos de miles de hectáreas de maíz híbrido desaparece en un par de semanas y cuando uno dice pero que pasa aquí y resulta que el tipo de variedad que habían utilizado realmente en este caso era el tipo de citoplasma que procedía de una única variedad el Texas 41 63 pues resulta que ese era susceptible a esta enfermedad y como para producir los híbridos con el fin de que fueran androestériles habían utilizado esa variedad todos sus híbridos eran susceptibles a esta enfermedad y mueren hay que buscar resistencia ¿dónde creéis que la encuentran? en África en África resulta que los pequeños campesinos africanos que tenían una enorme diversidad de maíz también de colores de formas de tamaño pues allí es donde encuentran la resistencia al Mintosporios maides la colectan la incorporan en las variedades americanas y el problema se resuelve pero daros cuenta que aquí hablamos primero de la importancia clave para la alimentación humana pero también desde otro punto de vista la interdependencia entre los países el problema de Europa con la patata lo resuelve América Latina el problema de Estados Unidos con el maíz lo resuelve África con lo cual aquí no hay pobres y ricos hay pobres y ricos en dinero pero no en los recursos naturales en este caso los recursos genéticos la biodiversidad que sirve para alimentar la humanidad porque en esta materia los llamados pobres porque lo son en dinero y a veces en tecnología son los más ricos por una razón porque la biodiversidad agrícola se da sobre todo en las zonas tropicales y subtropicales donde resulta que están los países en vías de desarrollo y entonces en ese intercambio todos ganamos y cooperamos pero os quería contar más ejemplos hay otro ejemplo porque muchos cuando llegáis ahí y veis esos tomates y los probáis dicen coño este está muy bueno pero este no este no está bueno este está malísimo y además fíjate que aspecto tiene y además se está pudriendo este a mí no me sirve pues probablemente a ti no te sirve para tu huerto a ti no te sirve para tu parcelita pero eso no quiere decir que no sirva y os cuento un ejemplo muy bonito Harlan era un gran investigador norteamericano tuvo propuesto para premio nobel y este hombre colectó en los años 40 y 50 trigos en el medio este y en 1947 colectó en Turquía y se dio un agricultor una variedad de trigo que cuando él la describió puso planta con un aspecto terrible los agricultores dicen que produce muy poco y además yo lo he probado y está muy malo bueno pues esa variedad justo esa variedad 25 años después yo no sé si él habría muerto ya para entonces cuando hacen una serie de análisis en laboratorio encuentran que era resistente a 25 26 enfermedades distintas y hoy ese trigo ha sido la base de la introducción de resistencia a esas enfermedades del trigo a nivel mundial fijaros si es importante si se hubiera perdido se había perdido esa resistencia esto para deciros que la diversidad es importante per se cuando digo no esto lo conservo porque es muy bueno no cuidado es muy bueno para ti pero no sabemos que a lo mejor va a ser más o menos resistente o más o menos condiciones para el cambio climático que se avecina por eso está muy bien lo que hacéis de conservar un poco todo conservar no quiere decir cultivar y todo lo que se pueda cultivar de más mejor todavía luego después me pidió Eduardo que hiciera hincapié en los ejemplos que yo mismo he vivido y os cuento dos o tres ejemplos que están un poco de la mano de este del trigo recuerdo en el año 82 estaba colectando quinoa o quinoa ahora está de moda y se conoce antes no se conocía en España quinoa en Bolivia y entonces recuerdo que allí a los pequeños huertos se llama chacras entonces llegamos a la chacra de un agricultor a colectar un poquito de quinoa y gracias y con mucho gusto y lo colectamos lo guardamos para llevarlo a bancos de germoplasma a guardarlo para que no se perdiese ese material y entonces vemos que tiene todas sean quinoa amarilla pero allá en un rinconito tenía quinoa de color negro y digo qué raro quinoa de color negro pero además las hojas de aquella planta estaban caídas y el aspecto era terrible oiga esta quinoa esta planta está enferma era ingeniero agrónomo era doctor y pensaba que sabía mucho entonces digo esto está enfermo y dice no, no señor es que esto es así pero fíjese usted el aspecto que tiene no, no pero es que es así entonces yo con una prepotencia del que ha ido a la universidad y el otro no por cierto recuerdo un profesor mexicano Hernández Solocotzi me dijo en una ocasión una frase que luego me he acordado mucho de ello cuando yo defendía para un puesto determinado a otro estoy haciendo un paréntesis pero este hombre le habíamos propuesto para un trabajo en FAO durante unos meses y él me dijo no, yo ya no quiero viajar soy muy mayor y yo bueno ¿qué tal si invitamos a este otro que era el director general del Instituto Nacional de Investigaciones? dice no, no ese no está capacitado y hombre pero si este hombre tiene dos doctorados y dice pero señor Esquinas es que lo doctor no quita lo pendejo bueno, pues esto después me acordó pero claro voy con lo de la quinoa en Bolivia pues yo que he estudiado tanto y yo sé esta planta está enfermera pero no, no es que es así bueno no le hicimos ni caso seguimos al huerto siguiente y lo mismo también tenía el hombre allí unas plantitas de la quinoa negra y todas las pero oiga estas plantas están en la misma historia claro cuando aquello se repite ya ocho o diez veces coño pues algún misterio hay aquí entonces ya le hice la pregunta del millón a la agricultura mire usted usted dice que no está enfermo no, no pero esta produce mucho menos claro produce mucho menos oye, entonces ¿por qué la siembra? ah porque esta sirve para curar a los tuberculosos yo no entendí por qué servía para curar a los tuberculosos pero colectamos aquella quinoa ¿sí? y cuando al año siguiente enviamos todas las colecciones a ser analizadas en los laboratorios aquella quinoa negra tenía un 30% más de proteínas y tenía un contenido en aminoácidos esenciales cristófano lisina etcétera muy superior a las otras y claro que era buena para curar los tuberculosos porque los que tienen tuberculosis no tienen apetito y así con muy poca cantidad le estaban dando un gran contenido nutritivo el agricultor como casi siempre tenía razón otro ejemplo que os puedo citar es el bueno el sorgo el sorgo en Etiopía en este caso yo no viví la experiencia sino a través de terceros había un grupo de investigadores centroeuropeos que habían ido a colectar sorgo en Etiopía y habían venido con más de 100 variedades pero el que se los había dado era el director de un banco de germoplasma etíope y en el año 88 89 yo estaba en la FAO estábamos dentro teníamos una comisión intergubernamental de más de 180 países negociando este acuerdo internacional para la conservación y el acceso a esas variedades tradicionales y yo era el secretario general de esta comisión y el presidente era justamente el director de ese banco de germoplasma el etíope y entonces en uno de los descansos de las reuniones de la comisión llegaron dos o tres personas que eran estos investigadores dentro europeo que dicen señor huerede se llamaba melaku huerede el etíope queremos agradecerle mucho que usted hace dos años cuando colectábamos en su país sorgo nos dio estas variedades nos dio muchas casi 100 variedades y le quiero decir que nosotros tenemos una maquinaria extraordinaria tenemos un equipo muy bueno nos ha costado muchos millones pero hacemos los análisis muy bien y hemos visto que algunas de sus variedades son muy buenas nutritivamente tienen un gran valor nutritivo entonces melaku huerede ¿cuáles son esas? pues no sé porque era la número 23 lo tenían un papelito la número 23 la 48 la 56 y le numeró varias pero ¿cómo se llamaban? ah no sé porque claro usted nos dio los nombres es verdad pero estaba en el idioma de su país y yo no lo entendí bueno bueno no se preocupe que el número tal tal y tal bueno melaku envió ese día o llamó por teléfono en su país para decir cuidado en la lista que dimos hace dos años estas variedades resulta que son muy buenas y al día siguiente le llaman de Addis Abeba y yo le llaman y le cuentan lo que os voy a decir ahora porque al día siguiente quedamos a comer con estos investigadores holandeses y alemanes centroeuropeos y entonces les dice mira que dice yo les quiero agradecer mucho que hayan tenido la deferencia de traernos estas semillas que en efecto y que hayan hecho todo ese trabajo y nos hayan dicho cuáles son pero yo creo que no tenían que haberse gastado tanto dinero en hacer eso ¿por qué lo dice? dice porque claro si ustedes hubieran traducido los nombres que yo les di en el idioma natal hubieran visto que ahí ya se dice y en efecto dos de ellas una se llamaba para qué necesitamos el trigo y la otra tan nutritivo como la miel y la leche el conocimiento empírico de los agricultores lo mismo que en el caso de la quinoa en Bolivia había puesto incluso los nombres ahí y ahí la importancia también no solo de la diversidad biológica agrícola también de la diversidad cultural y la diversidad de lenguas porque ese es un depósito de conocimientos bueno aquí en España yo tuve otra experiencia en esta misma línea que algunos recordaréis porque la conté el año pasado las de los melones hice mi tesis doctoral en España y después otra en Estados Unidos las dos con melones colecté a lo largo del territorio nacional del territorio español más de 380 variedades distintas de melón bueno unas las colecté personalmente otras envié varios miles de cartas a los maestros a los párrocos a las comandancias de la guardia civil pidiendo semillas de melones los pedí por televisión y a través de muchas era a través de Encarnita Sánchez que entonces era muy famosa y claro ya me dio un espacio en su programa por la noche para pedir semillas y bueno y también para conseguir gente que ayudara a trabajar etcétera bueno pues a través de todo conseguimos estas 300 y una de ellas la colecté esta sí personalmente en un pueblecito de las Urdes en la provincia de Cáceres y entonces el 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 tengo la foto muy bonita en que se ve un señor con un burrito un señor de edad indefinida que es el que me la dio es bueno el que me dio una variedad que ahora os cuento lo que pasó pues yo en ese pueblecito no recuerdo el nombre había colectado un par de variedades de melón y ya me iba claro yo en esa época no tenía coche iba en autobús entonces allí no pasaba más que un autobús desde Madrid al día entonces yo estaba esperando el autobús que pasaba por la tarde y cuando estoy en aquella carretera mal empedrada llega este viejito este señor no tan viejito como digo edad indefinida pero vamos tenía ya cerca de 60 años con su burro y me dice buenos días buenos días usted no es de aquí ¿verdad? no, no yo soy de la mancha ah ¿y dónde está eso? entonces le explico un poco y digo pero vivo en Madrid ah ¿y qué hace usted aquí? digo pues mire usted estoy colectando semillas de melón ¿y eso para qué? pues mire porque y les expliqué por lo que estamos hablando ahora porque se está perdiendo porque hay mucha diversidad en España y porque es necesario mantenerla porque a veces tienen resistencias que no conocemos y a veces me escuchaba que yo no sabía si estaba cachondeando de mí o realmente me estaba atendiendo me acabo de un rato buen rato de silencio dice ¿sabe usted lo que le digo? ok que tiene usted mucha razón porque aquí yo me acuerdo todavía cuando hace 8 o 10 años hubo una enfermedad muy mala de los pimientos y menos mal a los del tío Tortilla porque eran los únicos que aguantaban la enfermedad y por eso seguimos teniendo pimientos en el pueblo y también cuando hace tantos años hubo unos fríos muy grandes se murieron todas las sandías menos los de fulanito y por eso tenemos sandías y añadió el hombre dice qué pena que mis hijos no lo entienden y entonces la conversación fue muy buena yo estuve tomando apuntes todo el tiempo porque estaba aprendiendo mucho y en un momento llega el autobús entonces le agradezco digo mire ya le agradezco infinito porque lo que usted me ha dicho tiene un gran valor y tal me tengo que ir en este autobús no, no usted no se va es que me tengo que ir no, no no existe entonces me tengo que ir si quiere no se va y es que yo no quiero que se vaya mire es que he quedado con mis amigos para cenar en Madrid a las 10 claro entonces no había teléfonos móviles ni siquiera había teléfonos en este pueblo no les puedo avisar ah pues que esperen lo peor es que además tampoco hay hoteles aquí bueno se queda usted en mi casa y total yo pensé y la verdad estaba haciendo esas cosas que dices coño de corazón me quedaba pero el deber me llama me voy y tal y cuando estoy en esas me hace chantaje y dice mire si usted no se va le voy a dar unas semillas de melón que yo tengo que cuando se mueren los otros los míos no pues me quedo que era el empujoncito que yo necesitaba y me quedo y me quedé y el hombre dice mira vamos al campito y ahí se las doy pues las tengo en el campo digo y está muy lejos y dice no aquí mismo él y yo con el burrito la mitad del tiempo eran caminos muy malos y había que ir encima al burro unas dos horas y media a la vuelta ya era de noche el hombre me dio las las variedades aquí y luego fue muy agradable el resto de la tarde en la cena porque me estuvo contando muchísimas cosas estuvimos charlando hasta las dos de la mañana y tomé muchos apuntes de las cosas que me he contado y bueno yo me volví muy contento de toda aquella información y también a nivel personal muy satisfecho pero claro yo creí que la historia se había acabado ahí y no no se acabó ahí de nuevo cuando mandamos a analizar el laboratorio las distintas variedades etcétera resulta que ese melón de este señor era resistente a un tipo de hongo un tipo de fusarium que los demás melones no tenían esa resistencia y hoy esa resistencia hoy ha sido incorporado en la mayor parte de las variedades comerciales del mundo ese pequeño agricultor de que tengo una foto pero no sé ni el nombre veis de nuevo la importancia que tienen esos no solo esas variedades tradicionales sino también los conocimientos tradicionales que se están perdiendo cuando esa generación de campesinos se pierde y por lo tanto la comunicación oral como en este caso ellos no conocían internet bueno pues este sería otro otro ejemplo sí entre las cosas que hablaba con con Eduardo había también otro otro caso que ya no es tanto de una variedad sino también son más conocimientos tradicionales cómo se conserva y se mejora la diversidad en muchos de estos pueblos pues mira de nuevo os cuento una anécdota esto era mitad de los 80 en la zona de selva peruana yo había ido con un Julio Rea un andino una persona maravillosa y que me dijo ¿por qué no aprovechando que el fin de semana yo había estado allí en un viaje de trabajo de la FAO aprovechando que el fin de semana ¿por qué no nos vamos a colectar unos tomatitos pequeños que crecen silvestres están en sitio que son son bueno es una subvariedad o subespecie que se llama cera ciforme y que tal pues vamos a colectarlo y fuimos por una carretera muy complicada y muy a una zona que se llama agroyungas y en efecto colectamos aquello pero lo interesante fue otra cosa en uno de los pueblecitos era una zona de bajada de los Andes hacia el Amazonas y en uno de los pueblecitos estaban de feria de fiesta y la feria que celebraban era la feria de la Pachamama o de la Madre Tierra Madre Tierra en Quechua es Pachamama y en esta feria una de las cosas hoy se llaman ferias de la biodiversidad y una de las cosas que hacían es que cada agricultor traía sus mejores frutos y había una especie de concurso para ver cada año quién era el agricultor que traía la mejor mazorca de maíz o la mejor los mejores tomates o las mejores berenjenas y entonces ese señor no es que le daban dinero pero tenía el respeto de la comunidad durante ese año porque había traído el mejor entonces esos frutos que eran los mejores de cada especie decían ellos desde después se los damos de comer a la Madre Tierra o sea los sembraban y decían y la Madre Tierra agradecida nos da más plantas con más semillas de esos que eran los mejores claro si seleccionaban los mejores y los sembraban estaban haciendo mejora genética estaban haciendo mejora de plantas lo cual está bien también se hacía aquí y lo hacía mi padre cuando decía guarda las semillas de ese tomate pero la cosa era más porque entonces yo digo y entonces ¿qué hacen con esas semillas? se las damos a los agricultores para que las siembren perfecto hasta aquí como nosotros pero añadió pero con una condición ellos no pueden sustituir esas semillas por su variedad sino mezclarlas y añadirlas en definitiva mantenían la diversidad biológica mantenían la diversidad porque el agricultor mantenía su variedad si bien mezclaba las otras semillas y por lo tanto permitía que los genes responsables de esa calidad se incorporaran en su variedad no la sustituían pues aquí estamos nosotros y a las puertas del cambio climático sustituyéndolas destruyendo esa diversidad biológica destruyendo esas variedades tradicionales y sustituyéndolas por esas variedades uniformes mirad como esa sabiduría popular se mantiene y esa sabiduría popular es parte de una agricultura y subrayo la palabra cultura porque estamos transformándola en una agroindustria donde el concepto de cultura rural ha desaparecido y por lo tanto lo que ha sido la base de nuestra cultura que incluye esos valores de solidaridad con los demás y con el medio ambiente y de valores humanos eso se pierde ¿en aras de qué? de un mayor enriquecimiento que nos lleva ¿a dónde? al crecimiento del PIB pero eso es la felicidad eso nos lleva a ser mejores eso nos lleva a ser más felices no necesariamente eso nos lleva a un crecimiento económico de algunos yo no sé si entrar en el tema del piripiri que yo me decía porque nos vamos a hablar mucho cuenta lo del piripiri bueno no es aquí lo que quería es vamos a decir hasta ahora hemos hablado de plantas pero lo mismo se puede aplicar a animales o a plantas medicinales y os voy a poner entonces un ejemplo de plantas medicinales o de animales primero y de plantas medicinales después y decimos los de las tetas como tú dices vale con perdón estamos en una iglesia pues el tema de animales os doy un ejemplo solamente vosotros bueno no sé si el long white el cerdo blanco que se utilizaba en España hace 50 años se ha mejorado mucho y ahora es mucho más fértil y ahora tiene muchos más cerditos porque antiguamente tenía 4 o 5 cerditos 6 como mucho y ahora tiene muchos más lo que no sabéis es por qué y es que los cerditos como muy bien sabéis los que los habéis criado cada cerdito mama de un solo pezón y siempre del mismo pezón entonces una cerda nunca podía tener más cerdito que los pezones que tenía porque no los podía amamantar entonces si había que mejorar había que tener una mayor fertilidad era necesario aumentar el número de pezones en las cerdas y había una raza de cerdos no muy productivos y no de carne muy rica en China pero que tenía 24 pezones entonces se hizo el cruzamiento y se incorporó en las variedades europeas principalmente en Longuay esa característica de tener más pezones y por tanto incrementó la fertilidad es otro caso de cómo esas variedades esas razas en este caso tradicionales han permitido incorporar en las variedades comerciales en este caso de Europa una característica positiva como es un incremento de la fertilidad ahora plantas medicinales que es este caso del piripiri esta es un poquito me da un poco miedo de entrar porque es un poquito más larga de contar esto era ¿qué año sería? pues no sé si era principios de los 90 finales de los 80 en un viaje por el Amazonas entre Perú y Brasil era a lo largo del río Ucayale el río Ucayale se une después al río Marañón para formar el Amazonas y este río es un río muy ancho llega a tener hasta dos kilómetros de anchura muy impetuoso y por tanto con muchos meandros y yo estaba colectando maíz judías y otra serie de cultivos en los meandros que hace el río en esos meandros del río es donde se alimenta la gente en esos meandros del río es donde están las poblaciones porque se deposita la tierra fértil que lleva el río porque para el cabo estos meandros como el río tiene subidas y bajadas pues no son muy grandes no tienen mucha tierra fértil y eso permite para alimentarse entre 80 y 100 personas pero no más entonces ahí a mí me sorprendía que cuando ibas por estos pueblecitos por estos meandros en un pequepeque íbamos caminando era una barca hecha con árboles muy grandes se vaciaban y un motorcito de 25 caballos y ahí ibas en el Amazonas parando en los pueblos estos y es curioso porque todos tenían entre 80 y 100 habitantes en efecto raro hasta me doy cuenta de que claro todas las familias tenían dos hijos alguno uno alguno tres pero dos casi todos dos hijos y entonces esto me sorprende y venía con nosotros un señor que hacía un poco de traductor también y digo ¿cómo es que todas las familias tienen solamente dos hijos en general? no, mire usted es que estos salvajes toman el piripiri uy, ¿qué es el piripiri? no, el piripiri es una planta me la mostró era una mirtacia dice que cuando lo toman las mujeres durante la menstruación o inmediatamente después quedan estériles y entonces aquí claro ellas la toman para controlar la población os hablo de los años 80 finales de los 80 y que por tanto estaba todo el debate en Europa sobre los anticonceptivos pero esto digo ¿desde cuándo lo toman? oh, de siempre miles de años era era un era una planta para el control de la natalidad entonces yo de hecho me traje algunas plantas de aquellas y hablé con alguna gente y sobre todo la universidad del Sinki en Finlandia hizo un estudio y fueron a colectarlas y llegaron a separar el principio activo que ninguna casa comercial de medicinas ninguno laboratorio la quisieron comercializar después porque es mejor más rentable el vender todos los días unas pastillitas que tienes que tomar cada día que el vender algo que lleva un control de la fertilidad mucho más grande porque ya se queda estéril que no se quedaba estéril porque yo le pregunté a algunos de los viejitos del lugar y cuando decía bueno y si luego quieren tener más hijos no, no toman esta otra planta o sea que había otro antídoto que les permitía volver a ser fértil esto es interesante y de nuevo se ve el control primero también cuando volví a la FAO intenté ver si esto era un caso único porque para mí era que tribu más avanzada no había descritos más de 3.000 casos en distintos grupos en distintas tribus en distintos continentes que tienen sus sistemas vegetales para el control de la natalidad no era un caso único pero que sí se ve también con esto que os digo de que después el producto activo en el SINQ y no la pudieron comercializar pues es el control que tienen las multinacionales farmacéuticas sobre estos productos y de nuevo aquí tenéis otra cosa importante que es que la planta per se va unida a los conocimientos tradicionales a la receta que es lo que estos viejitos me decían cuando me decían en qué momento hay que tomarlo y cómo porque realmente tampoco se tomaba sola había que hacer una especie de té en el que el componente principal era esta planta pero había también otras por lo tanto la receta conocimientos tradicionales tan importante como la diversidad de nuevo diversidad cultural y diversidad biológica agrícola van unidas y claro cuando se están perdiendo esa generación estamos perdiendo todos estos conocimientos bueno bueno vamos bien hay otra cosa que me había pedido Eduardo que os contara que es lo del maíz indígena os cuento de qué va a mí siempre cuando ibas a estos sitios y colectabas un tesoro claro que tú estás colectando cuando colectas esta diversidad biológica agrícola estas variedades tradicionales es un tesoro de hecho en la FAO se llamaba no se le llamaba biodiversidad sino recursos genéticos la palabra recurso como recursos humanos o recursos financieros implica algo útil ¿sí? entonces estabas colectando eso y lo colectabas gratis y eso después lo hacías disponible a todos y después eso que hacías disponible a todos lo controlaban unas cuantas multinacionales lo utilizaban obtenían una nueva variedad y la vendían perio pago de royalty con lo cual lo patentaban ¿sí? claro esto era esto era grave pero a mí entonces a mí me quedaba pero claro si no recolectabas aquello se perdía y se perdía para siempre y se perdía para toda la humanidad entonces ¿qué haces? ¿colectas o no colectas? ahí de cuestión entonces claro ante esa duda al final sí lo colectaba pero siempre me quedaba un cierto amargor de decir caramba no estaremos robando unos recursos de estos señores cierto que no es robar porque ellos siguen utilizándolo pero de alguna manera no les compensas con nada y en una ocasión estaba esta fue si en la Amazonía brasileña hayamos colectado a unos grupos indígenas varias a varios grupos indígenas variedades de maíz y eso se guardaba en bancos de germoplasma en distintos países del mundo y estaba a disposición de todos bueno más o menos más o menos porque habría mucho que hablar pero vamos a considerar que sí y me queda siempre la duda que os digo pasan los años y muchos años después quizás 20 años después recibo una carta del gobierno brasileño en el que me invitan a ir a Brasil a la Amazonía a la ceremonia de entrega de maíz a los indígenas y yo pensé pensando mal coño ahora les van a dar variedades modernas y la han fastidiado y les van a hipotecar para siempre no, no era eso y precisamente por eso ¿por qué me invitaban? bueno pues yo había hecho el que había era el que había firmado el proyecto de recolección de aquel material y había participado en la recolección y entonces lo que había ocurrido es que aquellos pueblos indígenas habían perdido su maíz ¿cómo? no lo sé quizás había llegado la Monsanto y les había vendido otro quizás lo habían sustituido había desaparecido y lo echaban de menos porque las nuevas variedades no se adaptaban a las condiciones de selva pero no tenía marcha atrás se había perdido para siempre creían ellos y cuando se enteraron alguien que trabajaba en el Banco Nacional de Germo Plasma en el gobierno dijo vamos a entregárselo de nuevo y esa era la ceremonia entonces cuando me enteré estuve feliz y en efecto fuimos a aquellos sitios y me emociona todavía el ver la reacción increíble ¿eh? en que venían las personas mayores y el jefe de tribu en primer lugar a recoger su maíz y lo recogían con lágrimas en los ojos y se abrazaban y se abrazaban y daban gracias a Dios porque el maíz estaba allí y con eso se me quitaron todos los escrúpulos de conciencia estaba claro que eso era útil también para ellos también para ellos eso no quiere decir que no habría que compensarlo y de hecho un acuerdo internacional que se negocia después en la FAO incluye la distribución de beneficios como uno de los artículos el artículo 13 de ese acuerdo internacional por lo tanto ahora sí hay que compensarlos cuando se colecta este material bueno ya que hemos hablado un poquito de esos derechos porque claro hasta ese momento el problema era técnico ibas colectabas mantenías distribuías te asegurabas de que eso no se perdía pero había un elemento de injusticia esos custodios esos guardianes de las variedades no se les compensaba por su trabajo milenario pero sobre todo el no compensable significaba también que no se les daba un incentivo para seguir conservando sus variedades tradicionales entonces en este contexto es cuando se negocia en el seno de Naciones Unidas en la FAO ese que os he hablado antes de acuerdo internacional tratado internacional de recursos fitogenéticos cuyo artículo 13 es distribución justa y equitativa de beneficios y cuyo artículo 9 es derechos de los agricultores tradicionales y en ese artículo este tratado que se tardó 20 años en negociar y que seguí muy de primera mano porque yo era el secretario general de la comisión de 180 países que negociaba este tratado que finalmente se aprueba pero tardó en negociarse más de 20 años era técnicamente complejo y políticamente controvertido pero eso tardó tanto pero al final se aprueba y ese artículo 9 derechos del agricultor incluye los derechos que son obligaciones para los países que lo han ratificado en sus parlamentos que son 136 países los que ya lo han ratificado en sus parlamentos incluido España en el año 2004 incluye el desarrollo de medidas para la protección de los conocimientos tradicionales de los agricultores incluye la distribución justa y equitativa de beneficios también a nivel nacional e incluye el derecho de esos agricultores tradicionales a participar en la toma de decisiones políticas y eso es ley para esos 136 países incluido el nuestro ratificado unánimemente por el parlamento español en el 2004 es una ley internacional que pasa a ser ley nacional pero para que pueda implementarse se necesita desarrollar las normativas necesarias y se han desarrollado una serie de normativas pero las que van para otros artículos como el acceso al germoplasma o como la conservación en España hay un número elevado de bancos de germoplasma hoy hay unas redes de colecciones in situ etcétera pero no se ha desarrollado la normativa para el artículo 9 derechos del agricultor porque no le ha dado la gana a los gobiernos de turno y sin embargo podemos tenemos y debemos exigir que se cumpla la ley tan simple como eso por eso lo negoció España y lo aprobó su parlamento de todas maneras un paso importante ha habido desde el momento en que eso que antes ahora es ley lo que pasa es que es ley que se contradice con otras leyes la de la uniformidad de las semillas que se hablaba antes entonces eso hay que poner de acuerdo las distintas leyes y os diré más este tema sigue siendo el tema de los derechos de los agricultores derechos de los campesinos y no solo sobre los recursos genéticos sigue siendo tema de debate en Naciones Unidas y hace tres años se inició en el seno de la Comisión de Naciones Unidas sobre derechos humanos la negociación de una declaración universal sobre los derechos del campesino no solo sobre sus semillas sino también derechos sobre la tierra sobre el agua y derechos para la seguridad social y eso está en proceso y yo espero que en dos o tres años más se haya se haya aprobado y esto eso no será ley vinculante es una declaración universal pero políticamente es muy fuerte con respecto a ese artículo 9 que sí es vinculante de los derechos del agricultor sobre los recursos genéticos el que os hablaba antes el que se negoció en la FAO ahora se están discutiendo elementos de implementación y puesta en práctica para presionar a países como España que aún no lo han puesto en práctica y la próxima reunión internacional sobre el tema va a ser dentro de dos semanas en Bali y en Indonesia y yo tengo ya el billete me han invitado a participar en esta reunión con lo cual la lucha sigue pero eso cuidado porque muchos pueden decir sí bueno pero la lucha es burócrata los que ahí luchan no lo olvidemos son funcionarios internacionales son funcionarios de los gobiernos está bien pero Cortés no quita lo valiente la lucha real es la lucha campesina de cada día es lo local son las iniciativas como esta de la conservación que se tiene lugar con las reuniones que tenéis aquí en muchos otros pueblos de España y las dos son complementarias lo Cortés una cosa no excluye la otra sino que deben y pueden complementarse quizás yo quería añadir también otra cosa y es que el problema no es sólo la diversidad biológica la conservación de las variedades tradicionales o recientes que es que estamos perdiendo el concepto de agricultura como lo hemos entendido siempre y cuando lo transformamos en agroindustria estas variedades tradicionales no tienen ningún valor hemos mercantilizado los alimentos yo recuerdo cuando era niño y algunos lo recordaréis y se te caía un trozo de pan al suelo y te decía tu mamá o tu abuelita cógelo bésalo y cómetelo los alimentos eran sagrados hoy no tienen valor hoy estamos tirando a la basura en España 7,7 millones de toneladas métricas de alimentos cada año 169 kilos por habitante y año es absurdo pues lo estamos haciendo y entonces han pasado a ser una mercancía en que bueno pues eso tiene muchas implicaciones que no me da tiempo no me da tiempo a desarrollar pero si quiero deciros lo que yo pongo en tela de juicio es la eficacia de nuestro sistema agroalimentario mirar el problema más grande que tiene la humanidad en estos momentos es el problema del hambre habéis leído seguramente en la prensa que es del orden de 800 millones de personas el número de hambrientos en el mundo y si acercamos un poquito la cifra eso quiere decir que son 17 millones de personas las que mueren cada año como consecuencia del hambre y la malnutrición y si dividimos por el número de días del año resulta que los que mueren cada día como consecuencia de hambre y la malnutrición son 40.000 personas compara esas cifras con los muertos en carretera son una nimiedad o con los muertos en las torres gemelas que no llegaron a 3.000 que fue un desastre es algo que no debe ocurrir jamás y que no tiene justificación pero mueren la décima parte de lo que mueren un solo día de hambre y el mundo se pone patas arriba bien está bien que se ponga patas arriba está bien que no se permitan esas atrocidades pero también estaría muy bien que esa masacre de 40.000 personas que mueren de hambre cada día nos llegase al fondo y evitásemos que siga ocurriendo y sin embargo ocurre es que eso es inevitable no no es inevitable no es inevitable ese mismo día que mueren de hambre 40.000 personas el mundo gasta en armamentos 4.000 millones de dólares si divides la cifra resulta que con ese gasto en armamento podrías alimentar a los muertos de cada día durante 130 años mucho más de lo que va a ser su vida al precio que tienen los alimentos en los lugares donde viven el presupuesto regular de la FAO la organización de Naciones Unidas cuya función fundamental es evitar el hambre en el mundo el presupuesto regular muchas veces me ha dicho debe ser muy ineficaz la FAO porque el número de hambrientos crece y he pensado sí es verdad que hay mucha burocracia es verdad que hay muchos problemas pero ese es el único problema no 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 resulta que el presupuesto regular el presupuesto ordinario el presupuesto que pagan los países cada año a la FAO para luchar contra el hambre es el equivalente el presupuesto que pagan cada dos años cada dos años es el equivalente de lo que dos países solo dos países desarrollados gastan en comida de perros y gatos en una semana aquí estamos hablando de un tema de prioridad política resulta que según datos de Naciones Unidas con el 2,5% de lo que Occidente ha gastado en los diez últimos años para salvar a la banca podríamos exterminar el hambre de la faz de la tierra cuando hablo de prioridad política algunos diréis bueno pero eso es un poco revolucionario es un poco radical mira lo que dice un presidente de Estados Unidos presidente Kennedy en el año 63 en el Congreso Mundial de Alimentos él dice tenemos la capacidad y tenemos los medios para terminar con el hambre de la faz de la tierra en nuestra generación punto solo necesitamos la voluntad política de hacerlo fijaros si en el 63 existía la capacidad y los medios que no tendremos hoy pero sigue faltando la voluntad política de terminar con el hambre hay otras prioridades cuando cogemos por ejemplo a uno piensa hay un amigo mío en una ocasión dice no Pepe si sabes cuál es el problema por el que no se acaba el hambre en el mundo hombre muchos dicen no no pero hay uno fundamental ¿cuál? es que el hambre no es contagiosa y me quedé pensando y es que es cierto cuando haces números fijaros las grandes pandemias que ha habido en los últimos años la fiebre aviar la fiebre porcina la gripe A que fue una de las últimas la cantidad ingente de dinero que se gastó en todo el mundo no solo en España en producir vacunas contra la fiebre A muchísimos miles de millones de dólares y de euros ¿sabéis cuánta gente ha muerto de gripe A en estos 7 o 8 años? 17.000 personas menos de la mitad de los que mueren de hambre en un solo día pero el tema va más allá de eso si yo os dijese que hoy producimos en el mundo alimentos suficientes para alimentar al 60% más de la humanidad ¿os lo creeríais? son cifras de Naciones Unidas producimos el 60% más de lo que necesitamos el problema amigos no es producir más como nos dice la Monsanto y otros en la televisión y los demás medios de comunicación no, no es producir más el problema es la distribución el problema es el acceso a los alimentos el verdadero problema es el acceso volvemos al problema de voluntad política ¿qué ocurre con esos miles de productos que reproducen cada día? pues mirad os he hablado de que en España se tira el 7,7 millones de toneladas métricas al año a nivel mundial se pierden 1.300 millones de toneladas métricas al año la tercera parte de la producción mundial de alimentos es sostenible es eficiente un sistema agroalimentario basado en la agroindustria que nos lleva inexorablemente a perder a producir el 60% más de lo que necesitamos y a perder una tercera parte de eso gran parte de ir a la basura no los alimentos están los alimentos están en el mercado internacional pero no llegan a la boca ni a la mesa del que tienen hambre y en el mercado internacional están expuestos a una enorme volatilidad de los precios que hace que sea muy difícil prever cuáles van a ser los precios países que no pueden que no pueden comprarlos en el mercado internacional mueren de hambre por eso por eso un elemento importante en la lucha contra el hambre es no solo lo que llaman seguridad alimentaria sino la soberanía alimentaria la capacidad de cada país de cada ciudad de cada autonomía de cada pueblo de alimentarse a sí mismo en cuestión de alimentos no podemos permitirnos el lujo de depender de los demás voy a contar una historia muy bonita que también me pidió Eduardo que os contase que es la de Benin sabéis que el concepto de soberanía alimentaria esa capacidad de los pueblos de alimentarse a sí mismo y no depender de otros estuvo prohibido en la FAO hasta el año 2008 no se podía hablar de eso porque un grupo de países desarrollados no quería que se hablase porque decían que iba contra el concepto del libre mercado cambió en el 2008 gracias justamente a lo que ocurrió en Benin mirad Benin es un país africano que durante muchos siglos producía suficientes alimentos para alimentarse a sí mismo eso sí con un enorme trabajo de cientos de miles de pequeños agricultores y agricultura familiar que trabajaban de sol a sol pero este país nunca había pasado hambre de ninguna manera quiero decir que eso deba seguir así la agricultura debe incorporar una serie de nuevas tecnologías pero sí las estructuras deben permitir que se autoalimente el país pero vamos a seguir con Benin durante toda la vida de Benin siempre habían producido sus alimentos hace unos 25 o 30 años llega a Benin una misión del banco un equipo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para aconsejarles qué hacer para vivir mejor y les dicen que lo que hay que hacer es que ellos tienen unas condiciones de suelo y de clima muy buenas para producir algodón y que en vez de empeñarse en producir alimentos producen algodón pueden vender con mucha rentabilidad ese algodón a Occidente para hacer vestidos y con lo que ganan van a poder comprar muchos más alimentos el gobierno no se fía y hace su propio estudio pero llega a las mismas conclusiones es más rentable cultivar algodón y entonces se emite una serie de leyes de reformas para incentivar el cultivo de almidón y desincentivar el cultivo de alimentos y en efecto una gran parte de los pequeños agricultores venden sus tierras a grandes cooperativas o a grandes multinacionales para la producción de algodón y pasan a trabajar como jornaleros en esos campos de algodón y cuando pasan 10 o 11 años es verdad que viven mejor viven mucho mejor con lo que ganan pueden comprar muchos más alimentos de los que producían antes a buen precio y además les sobra dinero y su nivel de vida sube y ya compran mejores alimentos y otros productos industriales que no son alimentos y todos muy contentos hasta el año 2008 ¿qué pasa en el 2008? no sé si recordáis la famosa crisis alimentaria mundial donde el precio de los alimentos básicos trigo, arroz y maíz se multiplican por tres en el mercado internacional en cuatro o cinco meses debido a la especulación a nivel internacional sobre todo en el mercado mundial en el mercado de futuros de Chicago y claro quien estaba moviendo esa especulación era el capital líquido que salía de la crisis inmobiliaria mundial y que las grandes bancos y entidades financieras tenían que invertir en algo y deciden invertirlo en algo que todos tienen que comer que son alimentos y esa especulación no tenemos tiempo para explicaros de qué manera pero a quien le interese se quede después y yo con mucho gusto se lo explico cómo ocurre aquello esa especulación lleva a esa subida brutal de los precios de los alimentos no un año sigue en años siguientes claro países como Benín que a nosotros nos afectó poco porque nosotros hoy gastamos en comprar alimentos menos del 18% de nuestro salario medio pero en Benín pero en Benín estaban utilizando el 70% del salario medio en comprar alimentos producidos en otros países en el mercado internacional si esos precios para productos básicos se multiplican por dos o por tres ya no pueden comer y eso es lo que les ocurrió y entonces lo que les ocurre realmente es que la primera vez en la historia en que tienen una gran hambruna es entonces y desde entonces han seguido ya no pueden producir los alimentos para alimentarse y no pueden adquirirlo en el mercado internacional porque han subido los precios entonces hay más manifestaciones por todo el país diciendo no, no queremos nuestras tierras que nos quedemos como estamos bueno demasiado tarde dice el gobierno han vendido sus tierras han matado ustedes la gallina de los huevos de oro y con eso Benín no perdió solo la soberanía alimentaria lo que ha perdido es la soberanía política porque tú puedes tener a un pueblo sin coches o sin televisores pero no sin alimentos con lo cual ahora se ven obligados a pedir donaciones y eso tiene un coste político muy importante con lo cual Benín ha pasado a ser uno de los países que pierde su soberanía política y ahí la importancia que tiene esta soberanía política claro cuando en la FAO se analiza esto en el 2008 y 2009 se ve qué es lo que está ocurriendo qué se está haciendo mal y entonces se encuentran otras cosas sumamente interesantes porque claro siempre se había dicho claro es que la agricultura tradicional o la agricultura ecológica es menos rentable y como consecuencia no compensa es mejor la agricultura industrial bueno pues cuando estudian qué está pasando observan una cosa se hace un estudio en el 2013 sobre quién alimenta al mundo y se encuentran con la gran sorpresa de que si bien es verdad que la agricultura industrial produce más por hectárea si lo que se analiza es los alimentos no que se producen en el campo sino los que llegan a la boca del que consume resulta que en el 75% los alimentos que utiliza la humanidad los que sí llegan a la boca del consumidor los que no son producto de especulación en el mercado internacional los que no van a la basura el 75% de esos alimentos de los que llegan a la boca del consumidor están producidos por pequeños agricultores y agricultura familiar y no es por casualidad que Naciones Unidas decide establecer el año 2014 como el año internacional de la agricultura familiar y que entonces se ve que lo que se recomienda es que la solución para resolver el problema del hambre no está en producir más indiscriminadamente donde sea producir más en España o en Estados Unidos para alimentar a África no es producir más en África para alimentar a África y más en Asia para alimentar a Asia y que entonces el concepto de ayuda es muy distinto al que se venía aplicando hasta entonces entonces esto es una de las consecuencias y otra cosa que se hace también muy interesante es qué cultivos se cultivan en esos países donde se pasa hambre y se observa hay otro dato muy interesante qué cultivo cultivan esos pequeños agricultores y esa agricultura familiar y resulta que sí trigo, arroz, maíz sí pero no solo lo que se observa es que a lo largo de la historia vamos los datos de FAO es que a lo largo de la historia de la humanidad se han cultivado más de 8.000 especies distintas que hoy se cultivan comercialmente no más de 150 y que de esas sólo cuatro trigo, arroz, maíz y patata están contribuyendo con un 60% a la alimentación calórica humana entonces qué pasa con las demás especies las siguen cultivando y son lo que llaman cultivo de los pobres pero sin embargo tienen un enorme potencial entre ellas un caso importante es la quínua que ahora de pronto nos la están metiendo por los ojos pero comercialmente no era interesante creían qué ha ocurrido con esos cultivos esos cultivos en los problemas de encuentros y desencuentros entre civilizaciones han sido marginados y esos miles de cultivos no se ha hecho nunca investigación sobre ellos yo os podría decir miles de ejemplos de cómo con un mínimo de investigación gastos en investigación en esos cultivos y por lo tanto sí aplicar las nuevas tecnologías se puede duplicar y triplicar la productividad pero eso no beneficia a las casas comerciales entre otras cosas porque muchos de esos cultivos que se pueden mejorar y triplicar su productividad son todavía cultivos de trueque o de autoconsumo por lo tanto invertir en eso sirve para alimentar a la humanidad pero no para aumentar el mercado y no por lo tanto no es de interés para la investigación privada y la investigación pública ha dejado de existir prácticamente bueno si veis un poco podría seguir podría contar muchísimas más cosas podría ir a detalles en cada una de estas cosas para que se entienda mejor porque sé que algunas pueden aparecer muy teóricas y tengo muchísimos ejemplos pero no tenemos tiempo pero si habéis visto que hemos pasado del tema de los agricultores del pequeño agricultor de los a cómo eso es importante a nivel mundial al reconocimiento de esos derechos de los agricultores y derechos de los campesinos de ver que no es sólo el tema de los agricultores que eso está en el contexto de un tema más amplio como es el de la alimentación del mundo el del sistema agroalimentario la importancia de la agricultura familiar la importancia de los cultivos infrautilizados y cómo entran en conflicto con nosotros y cómo de alguna manera os decía ese sistema agroalimentario actual no es no es sostenible y no es sostenible además os digo una última razón bien os digo que una tercera parte de los alimentos que se producen en el mundo van a la basura o se pierden no sólo a la basura se pierden por otras razones bien sabéis que en la producción de los alimentos que se producen en la agricultura industrial y nunca llegan a consumirse estamos utilizando mil cuatrocientos millones de hectáreas de tierras cultivables la cuarta parte de las tierras cultivables del mundo estamos utilizando quinientos kilómetros cúbicos de agua dulce una tercera parte del agua dulce que consume la humanidad por boca o por la agricultura estamos consumiendo trescientos millones de barriles de petróleo y estamos con los alimentos que se producen y no se consumen y estamos contribuyendo a los cambios climáticos con los gases de efecto invernadero en un 15% eso es absolutamente insostenible y eso es lo que evita la agricultura sostenible y la agricultura ecológica porque lo que hace es mantener el medio ambiente sin salinizarlo y de las maneras en las que se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad repito agricultura ecológica y agricultura tradicional no significa no incorporar tecnologías está muy bien que haya tractores está muy bien que los tractores tengan cabinas con aire acondicionado perfecto de lo que se trata es de que la agricultura siga siendo agricultura y no lo transformemos en industria y en mercantilización pura sin tener en cuenta el objeto esencial que es el ser humano y que son las plantas y los animales que los alimentan entonces por todo esto no es sostenible porque si seguimos en esas circunstancias realmente lo que acabamos es con esos recursos naturales del planeta tierra agua aire diversidad biológica y energía que permitirá a nuestros hijos y a las generaciones futuras seguir alimentándose hay un dicho africano que a mí me gusta mucho un proverbio africano dice los recursos naturales del planeta la diversidad biológica agrícola la energía el agua el aire la tierra lo que son recursos para esta y todas las generaciones que vienen después dice los recursos naturales del planeta no nos pertenecen los tenemos en préstamo de nuestros hijos si utilizamos un tipo de desarrollo agrícola o no que destruye esos recursos aunque suene terrible estamos robando a nuestros hijos y estamos condenándolos a no poder alimentarse mañana ya no hablamos del hambre hoy hablamos del hambre de los que van a venir después por tanto no podemos permitirnos pero claro en nuestro sistema económico en el mercado las generaciones futuras no consumen y al no consumir en el equilibrio oferta demanda estamos rompiendo algo la oferta es la que hay en esos recursos naturales son limitados y perecederos para esta generación y todas las que vienen después pero la demanda que podemos medir en mercado es solo la de esta generación no quiero decir que el mercado sea malo es necesario pero no puede medir el valor real de esos recursos naturales del medio ambiente no puede y al no poder habrá que ejercer las correcciones necesarias para que se tenga en cuenta ese valor el precio en este caso no equivale al valor Antonio Machado decía es de necios confundir valor con precio lo estamos haciendo somos necios quizá esto es curioso porque esta mañana leía el país y ayer y en él encontraba lo que el Papa actual bendito Papa y aprovecho que estamos en una iglesia porque os quiero decir que yo siento una gran admiración por este hombre como ser humano como inteligencia como político como todo y como valiente sobre todo él os digo algunas de las cosas que dice representa los compromisos que quieren proteger el medio ambiente frente al cambio climático advierte de que maltratar a la tierra es un pecado y propone al público en general un cambio de vida más acorde con la naturaleza el Papa decide añadir el cuidado de la casa común que es la tierra a las obras de misericordia tradicionales visitar a los enfermos dar de comer al hambriento porque asegura el Papa cuando se maltrata a la naturaleza se maltrata también a los seres humanos pues sí dice Jorge María Vergoyo Papa Francisco se hace eco de unas palabras del patriarca ortodoxo Bartolomé para asegurar que el matrato al medio ambiente es además un grave pecado y entre comillas dice que los seres humanos destruyan la diversidad biológica esto dijo el Papa anteayer en la creación divina degradan la integridad de la tierra contaminan las aguas el suelo el aire y todo eso además de malo es un gran pecado luego después termina diciendo en su mensaje el Papa Francisco afirma que entre comillas la economía y la política la sociedad y la cultura deben ser urgentemente reorientados hacia el bien común que incluye la sostenibilidad y el cuidado de la creación a mí me encantaría que la Iglesia se hubiera dado cuenta de esto hace 20 siglos no lo ha hecho sobre todo en los últimos vamos si en el primer siglo pero ya no pero bueno bienvenido sea que se dé cuenta ahora y bienvenido sean estas palabras de este Papa que a mí me ha reconciliado con esa Iglesia y ¿qué significa reorientar la economía la política la sociedad y la cultura reorientarla reorientarla urgentemente hacia el bien común sostenibilidad y cuidado? Bueno pues quizás quizás tengamos que plantearnos el concepto de desarrollo ¿qué es desarrollo? porque si hay una cosa en la que parece que todos los pueblos y las personas están de acuerdo es en que hay que desarrollarse pero ¿qué es desarrollo? claro cuando vas a la definición de desarrollo y sobre todo a los indicadores del desarrollo todos son económicos entonces ¿no estaremos confundiendo desarrollo con crecimiento económico? ¿y es el crecimiento económico solo el que nos da un mayor bienestar? quizás eso significa que podemos estar yendo en dirección negativa en dirección contraria en el año noventa y nueve no noventa ochenta y nueve noventa en Naciones Unidas de Nueva York hay un país bután un país asiático que levanta su voz para decir señores yo considero que mi país es un país muy desarrollado pero cuando aplicamos el PIB Producto Interno Bruto resulta que soy uno de los países menos desarrollados del mundo por lo tanto yo pido que se cambie el PIB o los indicadores del PIB los otros países usted está loco ¿cómo vamos a cambiar el PIB? y además usted que propone ¿por qué vamos a sustituir Producto Interno Bruto? que es el producto el crecimiento económico es el indicador del desarrollo ¿y por qué sugiere usted que lo cambiemos? por el PIB ¿y qué es el PIB? felicidad interna bruta claro la gente medio se sonrió se lo tomaron a cachondeo aquello no entraba muy claro no sabía qué quería decir y a pesar de las risas se decidió crear un pequeño comité de diversos países para estudiar la posibilidad de desarrollar indicadores del PIB y se desarrollaron indicadores del PIB no muy buenos pero suficientes y cuando se aplicó a los países resulta que cambiaban de orden y que uno de los países más desarrollados del mundo el segundo el tercero en efecto era Bután y que España Francia Estados Unidos no se iban a la cola pero pasaban de estar en el lugar segundo octavo noveno hasta en el lugar treinta claro aquello asustó tanto sobre todo al gran capital que aquello se olvidó y se metió debajo de la mesa pero bueno se no se ha acabado ahí el último foro mundial sobre indicadores para el PIB tuvo lugar en Brasil hace dos o tres años y se sigue en esa dirección y ya Naciones el programa mundial de desarrollo de Naciones Unidas publica periódicamente un librito sobre el desarrollo del PIB de la felicidad interna bruta yo creo que esa es la idea del Papa cuando dice hay que reorientar pero en ese caso cuidado estamos diciendo no al consumismo loco no a producir por producir estamos diciendo el objetivo no es ser más rico el objetivo es ser más feliz y entonces habrá que volver la vista hasta el campo habrá que volver la vista a aquello que nos pone en contacto con lo cual ha sido nuestra casa siempre la tierra y la naturaleza y eso está ocurriendo grupos minoritarios pero yo creo que estamos yendo en esa dirección porque no hay alternativas para ir en otra porque estamos querámoslo o no en una pequeña nave que se llama tierra cada vez más pequeña porque con internet y con los grandes medios de comunicación las distancias son cada vez más pequeñas aunque kilométricamente sean las mismas y en esa pequeña nave ahora el hambre ya no es sólo el problema de los que tienen hambre el hambre es un problema de la humanidad ¿por qué digo eso? no podemos separar ya nunca más el problema del hambre con el problema de la inmigración ilegal o de los refugiados el hambre y la pobreza son las verdaderas raíces de la inmigración ilegal las verdaderas raíces de la violencia internacional porque la vida no tiene casi valor las verdaderas raíces de las pandemias que nacen muchas veces en los países donde la alimentación es peor porque al estar más desnutridos les llega antes y después se expanden por el resto de la humanidad estamos en una pequeña barca en una nave espacial si queréis con una barca a la tierra y si en esa barca hoy siglo XXI se hace un agujero me da igual que el agujero esté en África en Asia en Estados Unidos o en España la que está en peligro es la nave si se hunde la nave nos vamos todos al carajo y ahí está el tema de los cambios climáticos y ahí están las lluvias ácidas y ahí están mil ejemplos más esto salta a menos que tomemos las riendas de esa nave y en ese sentido es yo creo que hasta ahora no hemos sido capaces de actuar en el tema del hambre por que era un problema de tragedia y de vergüenza por solidaridad por fraternidad por caridad pero ahora nos vemos en la obligación de hacerlo por egoísmo inteligente en esa casa común que se llama tierra no podemos pretender que si hay goteras en la cocina llámale África vamos a poner unas vallas con concertinas para los que viven en la cocina no puedan pasar al comedor coño claro que se las van a saltar claro que se van a saltar las concertinas y van a pasar en patera al otro lado del Mediterráneo por supuesto que sí porque se arriesgan mucho más a morirse quedándose en su país que arriesgándose con este problema el problema por lo tanto no es porque hay goteras en la cocina poner vallas es que si hay goteras en la cocina lo que está en peligro no es la cocina es la casa entera porque hoy querámoslo o no somos ciudadanos del mundo y tenemos de dejar de pensar con antojeras en nuestro pequeño país o en nuestro pequeño pueblo somos ciudadanos del mundo con las raíces bien hundidas en nuestra cultura y en nuestra identidad local pero ciudadanos del mundo y hay que quitarse las antojeras y a mí me da mucha pena que en estas elecciones en España y en las anteriores y en las francesas y en las italianas nadie ponga estos problemas como los principales problemas de la humanidad porque de ello depende que haya futuro o que simplemente no haya futuro y así lo está diciendo el Papa en estos momentos termino con una cosita ahora mismo termino con una cosita si queréis la cosa va más allá del mundo como esa pequeña aeronave no solamente salvar esa pequeña tierra que es nuestra casa es dirigirla es dirigirla yo a veces y lo conté creo el año pasado me acuerdo de un chiste que me contaban cuando era niño que no tenía ninguna implicación política pero que hoy más pienso en él más pienso que se puede aplicar en este caso es el piloto que va en un avión e informa a los pasajeros señores nos hemos perdido pero no se preocupen mantenemos una velocidad excelente pues aquí estamos pasajeros del planeta tierra a toda leche pero a dónde vamos quién conduce hoy la nave tierra somos nosotros son nuestros políticos no ni nosotros ni nuestros políticos es el gran capital son las finanzas internacionales lo que no digo que sea malo vamos a ver el mercado la ciencia la tecnología son buenos la propia banca tiene unas funciones pueden ser buenas pero son y deben seguir siendo solo instrumentos instrumentos al servicio del ser humano tenemos que controlarlos y que nos sirvan para ir en esa nave en la dirección correcta a mí no me sirve correr mucho hacia allá sino que quiero llegar allí y ahí es donde hemos perdido el norte o quizás hemos perdido el sur hemos perdido el volante de esa nave decía Teilhard de Chardin ya en los años 20 de que el ser humano tiene en sus manos a partir de un determinado momento el volante de la evolución pero lo hemos delegado en instrumentos sin alma como puede ser la ciencia de la tecnología y la tecnología aliados maravillosos para ir más deprisa pero en la dirección correcta estamos en un mundo en el que lo que predomina y quien tiene el control son las finanzas y la economía y me decía un político hace unos años político que era primer ministro de un país dice tema es que no podemos hacer nada porque el pulpo financiero nos tiene a todos agarrados de aquí porque vamos a una enorme velocidad en una dirección y no puede decir yo me bajo y entonces esto crea un problema yo creo que es preciso tomar conciencia y que es preciso que realmente los ciudadanos tomamos las riendas de que haga que ese político no pueda seguir ignorando tenemos que ser más fuertes que las finanzas tenemos que ser más fuertes que esos mecanismos financieros que son los que hoy van y que les interesa a corto plazo un beneficio determinado que santo y bueno ellos yo no critico el que una empresa privada no vaya a maximizar sus beneficios es su función lo que critico es que los destinos de un país y los destinos del mundo estén en las manos de esa empresa privada esa empresa de nuevo debe ser un instrumento para conseguir ir en la dirección en la que todos queramos y cuando me decías naciones los países te digo eso en cuanto a naciones unidas naciones unidas y esto sí lo quiero decir muy alto porque se refiere también a la FAO y se refiere a todo existe un concepto equivocado ¿por qué naciones unidas no hace? no naciones unidas es muy importante pero es solo un foro un foro intergubernamental cuando en 1945 se crean las naciones unidas termina la guerra mundial y al terminar la guerra mundial se decide la creación de las naciones unidas la constitución dice nosotros los pueblos del mundo hemos decidido sustituir los cañones por el diálogo y para eso creamos naciones unidas nosotros los pueblos del mundo ¿es verdad eso hoy? ¡no! naciones unidas no es nosotros los pueblos del mundo es nosotros los gobiernos del mundo hoy los que están representados allí no es un foro de pueblos ojalá hubiera además de naciones unidas un parlamento mundial que sí sea foro de los pueblos complementario del foro de los gobiernos que es naciones unidas pero en ese foro de gobierno son los gobiernos los que se reúnen y toman las decisiones unos son democráticos y otros no y en todos los casos y sobre todo en los democráticos sus intereses son las próximas elecciones que son dos o cuatro o ocho años después y los intereses de su país están por encima de los otros intereses y en los intereses de su país tiene que ser a corto plazo para que den fruto en los tres próximos años para que les voten y entonces están traicionando sus propios intereses pero Naciones Unidas los funcionarios de Naciones Unidas no tienen poder son funcionarios que están ahí para llevar a cabo el programa que aprueban los países te lo digo después de 30 años Naciones Unidas entonces el único cargo electivo es el director general y el director general si a los países no les gusta lo cambian entonces cuando se dice ¿cuál es la política o cuál es la opinión de la FAO sobre los transgénicos o sobre tal cosa? Bueno y que la FAO no puede tener una opinión como institución porque es la opinión de todos los países miembros de Naciones Unidas o de la FAO entonces hay que preguntarle a cada país y solamente hay una opinión de la FAO cuando todos los países están de acuerdo si hay uno que está en desacuerdo es miembro de la organización esa institución esa organización no tiene opinión ahí dice la mayor parte piensan la otra mitad y luego hay tres que piensan eso es distinto la FAO puede ser útil desde muchos otros puntos de vista porque lo que hace es hace estudios técnicos con esta información que os he dado pero esa información se da a los países y los que toman las decisiones son los países porque son decisiones políticas ¿me explico? lo que hace también la FAO es servir y fundamentalmente Naciones Unidas hoy es un foro de diálogo y un foro de negociación cuando se aprueba ese tratado internacional de recursos genéticos o ese convenio de diversidad biológica o ese convenio sobre cambios climáticos que a pesar de todos sus defectos son grandes pasos adelante se hace utilizando ese foro de gobiernos que se llama Naciones Unidas estoy completamente de acuerdo en que la mujer ha sido relegada en perjuicio de toda la humanidad y no solo de las mujeres las mujeres más son las víctimas pero eso perjudica a todos porque una serie de valores que llevan las mujeres más que los hombres no están tenidos en cuenta en nuestro desarrollo estamos de acuerdo desgraciadamente tengo que decir que me siento profundamente frustrado al ver que personas como la Thatcher y como una serie de ministras nuestras están actuando de una manera igual que han actuado los hombres y eso es una desgracia y eso son mujeres que no están defendiendo esos valores yo creo profundamente que el objetivo hay un proceso de lucha en el que la mujer tiene que reivindicar y nosotros con ella esta serie de derechos que tú has dicho todos pero el objetivo no puede ser que haya unos derechos humanos para las mujeres y otros para los hombres el objetivo tiene que ser que haya un reconocimiento de los derechos humanos que no se llaman derechos de hombres derechos humanos para hombres y mujeres y unos valores tanto para los hombres como para las mujeres ese es el objetivo no lo hemos logrado y entre tanto es verdad que tiene que haber una lucha diferenciada esa es mi opinión pero paso a contestar a lo que tú me decías de qué podemos hacer nosotros yo creo que ahí yo lo vería a varios niveles pero varios niveles en los que hay que actuar contemporáneamente yo tuve tres o cuatro años en la universidad de california en estados unidos y en aquel momento hablante de los años 70 y allí pero había y creo muy curioso como en españa en europa era la época de la revolución del 78 en parís de los estudiantes y se decía hay que cambiar nuestros valores la política y tal y en estados unidos en aquel momento era la inversa hay que cambiarnos a nosotros mismos yo creo que las dos cosas son necesarias compatibles y con sinergia es cierto que tenemos que mirar hacia adentro hacia nuestro corazón y que tenemos que cambiar nuestras prioridades y tenemos que ser conscientes de las implicaciones que nuestras acciones hoy no ocurría hace 200 años hoy nuestras acciones tienen para el resto de la humanidad y para las generaciones que vienen después y eso es algo que hacemos ese cambio de valores es hacia adentro y eso tiene que llevarnos a actuar a varios niveles uno de ellos es lo que era el lema de la conferencia de la cumbre de la tierra de río 1992 piensa globalmente actúa localmente y ese actuar localmente puede decir bueno pero yo hago lo que puedo y tal bueno eso significa por ejemplo hablamos antes de que en línea de media hoy estamos tirando en España nosotros estamos tirando una media de 169 kilos por kilogramos de comidas por 169 kilos de comida al año por persona bueno pues eso depende de nosotros exclusivamente no podemos seguir yendo al supermercado comprar provisiones y cuando no están se tiran porque eso conlleva la destrucción del medio ambiente entre otras cosas creo que tenemos que tener una compra responsable y como consumidores ser responsables programar y comprar lo que debamos necesitar será preciso reciclar como hacían nuestras abuelas etc por otra parte tenemos otra forma de actuar en cooperación con los demás hoy tenemos un instrumento fabuloso que es internet es cierto que la información que nos llega desgraciadamente está manipulada pero a través de internet hoy podemos comunicarnos con mucha gente que piensa de la misma manera en distintos países y en distintos continentes y en el pueblo de al lado y en este pueblo y no solamente podemos saber la realidad esta realidad que yo os estoy diciendo sino que además podemos asociarnos con ellos para actuar juntos y a eso nos da poder como a través de nuestras propias profesiones algunos de vosotros tendréis responsabilidades más o menos políticas no se está algún alcalde aquí entonces eso 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 hace que se puedan tomar medidas que vayan en la dirección correcta con incentivos o desincentivos en muchos casos tenemos de alguna manera que pasar como decía Federico Mayor Zaragoza de súbditos a ciudadanos tomando en nuestras manos en nuestro destino tenemos que y eso además me temo que ya no tenéis más remedio que sentirlo que sois corresponsables yo toda esta información que os he dado quizá os eche un flaco favor porque tenemos que pensar que de lo que ocurre no es culpa de los demás es también nuestra y como corresponsables actuar y reaccionar tenemos que utilizar también los instrumentos que tenemos cada uno tenemos la suerte dentro de lo que cabe de que votamos yo que sé que me vais a decir pues todos los políticos son iguales eso es mentira eso es mentira yo no creo que todos los políticos son iguales y creo que quien piensa eso está siendo sumamente negativo a la humanidad todos los políticos están igualmente imposibilitados es posible pero desde luego hay diferencias y en eso a veces cuando uno tiene que votar yo creo que ejercicio del derecho al voto hay que hacerlo no solo acompañado de muchas otras cosas y de acciones del tipo que queráis de la calle del tipo que queráis pero el derecho al voto hay que ejercerlo y si no eres capaz de determinar y decir este político o este partido es el que me gusta lo entiendo perfectamente porque ese no está de acuerdo con lo que a mí me gustaría al menos si está muy claro quién me gusta menos entonces si no sabemos votar por el que sí nos gusta más votemos contra el que nos gusta menos no señala nadie hablo de mantener valores y de votar por los que tienen valores a través de la sociedad civil de las organizaciones no gubernamentales de justicia y paz de las redes semillas de vía campesina que tú has mencionado hace un rato puedes actuar como un miembro de todas estas organizaciones manos limpias puedes actuar como muchos con posiciones políticas y religiosas distintas pero que actúan y llevan a cabo proyectos en los países en vía de desarrollo y en nuestro país las asociaciones de consumidores yo creo que esas son clave porque escuchad bien yo creo que el consumidor agrupado en asociaciones de consumidores tiene hoy mucho más poder que los políticos porque el motor del consumo querámoslo o no es el que lleva la sociedad en una dirección o en otra es el que lleva el volante de esa aeronave tierra y si queremos condicionar la dirección hagámoslo a través del consumo responsable y el consumo responsable es el que cuando va a consumir tiene que ser consciente de que comprar es un acto político y cuando yo compro esto o aquello producida de esta o de la otra manera estoy incentivando ese tipo de producción y entonces en ese contexto quien desarrolla muy bonitas una serie de ideas es Carlo Petrini que es el presidente de Slow Food Internacional él tiene un libro que se llama lo bueno lo limpio y lo justo él dice cuando vas a consumir tienes que ser consciente y dar una serie de prioridades y vas a elegir un producto que sea bueno desde el punto de vista organoléptico y desde el punto de vista nutritivo un vino puede ser muy ecológico pero si es una caca es una caca entonces que sea bueno que sea limpio desde el punto de vista ecológico que haya sido producido por sistemas de producción que no destruyan los recursos naturales sobre los que se basa esa producción y que sea justo desde el punto de vista social que no haya sido producido con salarios con niños o con salarios de esclavos esos tres elementos tienen que guiar nuestro consumo y yo añadiría esto siempre que sea posible que el consumo sea local y sea estacional ¿sabéis que el alimento en España el alimento medio que llega a nuestras bocas ha recorrido antes dos mil 500 kilómetros ¿qué sentido tiene? lo que significa añadirle preservantes gastos de kilómetros en gasolina etcétera cuando podemos consumir local promoviendo por lo tanto el desarrollo local y la economía local y si es estacional tenemos la ventaja además de que va a ser más fresco y más nutritivo entonces toda esta serie de consideraciones son políticas pero tenemos que hacernos y consumir en consecuencia yo resumiría esto me gusta resumirlo diciendo que tenemos que transformar pacíficamente nuestro carro de la compra en un carro de combate es de forma muy gráfica pero yo creo que eso resume muy bien lo que acabo de decir quien decía que si alguien se plantea Irene no me acuerdo con el apellido decirla hoy una vez dice si tú piensas que eres tan pequeño que no puedes tener un impacto en la sociedad es que no has dormido nunca con un mosquito en tu habitación bueno pues a lo mejor tenemos que ser no solo mosquitos sino a veces moscas cojoneras no olvidemos que son los tábanos los que hacen correr a los toros bueno yo creo que este es un tipo de cosas ahora en España va a haber un cambio en la constitución probablemente a mí me encantaría y yo espero que se propicie desde la base que el derecho a la alimentación un derecho humano reconocido en la declaración universal de derechos humanos pase a ser un derecho constitucional si no de qué nos sirve hay 40 países que lo tienen como derecho constitucional España no yo creo que esto es más importante que que reine la princesa León con todos sus respetos para la princesa León y además me parece que hay un tema de género también que es importante pero que el derecho a la alimentación debe de fomentarse o yo esperaría también que en la primera constitución se instaure una figura en el parlamento el defensor de las generaciones futuras el ombudsman de las generaciones futuras porque la gran tragedia de las democracias cuando hablamos de recursos naturales es que las generaciones futuras no votan y por lo tanto sus intereses no están suficientemente tenidos en cuenta bien coloquemos una figura que tenga la obligación de denunciar el impacto que cada ley que cada normativa que se apruebe va a tener en esas generaciones futuras después los legisladores decidirán pero que no se haga sino oír por los altavoces además el efecto que eso tendrá sobre las generaciones futuras para evitar que robemos a nuestros hijos justamente es el pepito grillo de las generaciones futuras y eso no tiene un coste eso puede ser una persona o puede ser una comisión o puede ser una fundación pero que se la oiga por ley en el parlamento es un poco como el defensor del pueblo pero fijaros defensor del pueblo a lo mejor no era necesario porque en buena ley todos los parlamentarios están elegidos para defender al pueblo todos estamos duplicando pero no hay ni uno solo para defender los intereses de las generaciones futuras porque ellos no votan tengamos la figura este tipo de cosas pequeñitas que no implican un costo excesivo ni mucho menos podemos y debemos empujarlas muchos pueden pensar que bueno que esto son utopías no sé si son utopías o no lo que sé es que que haya un futuro en la humanidad depende de estas cosas y la utopía también terminar con la esclavitud era una utopía y se abolió hace varios siglos formalmente al menos pero se abolió don Miguel de Unamuno nuestro don Miguel de Unamuno dice que una utopía lo es hasta que cinco personas piensan que es posible porque a partir de ese momento es una posibilidad y decían que los ingenuos consiguieron tantas cosas porque nadie les había dicho que era imposible y Napoleón decía que imposible es la palabra que los idiotas llevan en la mochila yo creo que sí es posible yo creo que sí que podemos hacer muchas de estas cosas y que tenemos que concienciarnos de que lo es porque si nos convencen de que no podemos entonces estamos jodidos es la primera derrota y fundamental en el momento que digan que yo no puedo hacer nada ya las cagamos bueno quizás os termino diciendo un ejemplo de una persona humilde descalzo no violento Mahmoud Gandhi que consigue cambiar el destino de la India la libertad de su pueblo y marcar el destino de la humanidad Mahmoud Gandhi dice una frase muy bonita que ya la he dicho en este foro también dice la tierra tiene recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todos pero no la avaricia de algunos no la avaricia ¡Gracias!